Yo arranqué entre los 10 y 12 años, fui Lustrabota, Lavacó, Peladero y Diariero al mismo instante, cuando el pueblo terminaba donde está el Banco Provincia ahora. Siempre recuerdo con mucho orgullo y agradecimiento a la mamá del Tota que me daba la leche. Yo empezaba muy temprano, primero fue a pie, después me pude comprar una bicicleta, y bueno, lo hacía el reparto de bicicleta. La última casa que visitaba era la de Mora cuando arrancaba, y la última era de Rodríguez, el morinero Rodríguez, papá de Nancy, de Romar, de Ricardo, y ahí me daban de comer. Después, bueno, me dediqué a estudiar, terminé el secundario en el Pringles, me fui a la universidad con trabajo, gracias al Pocho Ávila, y en esa época él trabajaba en Caspán y Visego, son los famosos contadores sin título, como en su momento fue el papá de Pablo Mana también, Enrique, que era un contador sin título. Ahí estuve dos años, me cerraron la facultad, el problema del 76, los montoneros y toda la historia y esa, y bueno, me cerraron la facultad ocho meses y no volví más. Estaba estudiando ciencia económica, ya que tengo un año y pico hecho, y bueno, después me gustó mi propia plata, mi trabajo, no escalpear a los padres, viste que siempre se, vos sabés que sos papá de un estudiante, que a veces tenés que prohibirte de cosas para el alquiler y todo lo demás. Así que bueno, seguí trabajando en cereal, de ahí me fui a Gijén un año, y de ahí me fui a Buenos Aires, estuve dos años en Buenos Aires, con el alo Garelo, viviendo de UPA, por así decirlo, me invitó a vivir con él, muy perdido en Buenos Aires, una ciudad muy, muy grande, y nada, de ahí me fui a Bahía Blanca, y bueno, después fui a visitar médico, he hecho de todo un poco. Y Ningo, recién decías, bueno, 12 años saliste a laburar, eran tiempos de vacas flocas donde había que ayudar en la casa. Correcto, sí, sí, por supuesto. En la época del Centro Torre, que era una época maravillosa, donde se hacía aquí en Vigoña Maquena dos ferias por semana, martes y jueves, trabajábamos con Potencia Mugersi y Catunga Rodio. El Centro Torre estaba, en ese momento el conserje era Don Martina, así que estaba Cacho, Omar y Graciela, y bueno, éramos como una familia. Y los martes y los jueves era mucho trabajo para nosotros los lustrines. Y te cuento, fui el último lustrín de Vigoña Maquena, un trabajo digno, pero que nunca más se hizo. Cajoncito, banco, banquito, tipo los tamberos, y darle a luzrar botas, zapatos, lo que viniera. Yo doy fe de esto porque en una época también me tocó trabajar en Centro Torre como mozo, y bueno, lo que vos decías es verdad, dos veces en el mes, o una vez por mes se hacían los asados porque venían los ganaderos a comprar, a la feria, y venían y almorzaban y cenaban en Centro Torre, en otra época, ¿no? Así es. Te creaste en un lugar siempre, en la calle Italia, ahí naciste... Nací donde tengo ahora el estudio fotográfico, ahí nací, en la época que no existían así grandes hospitales, grandes clínicas privadas, a mí me trajo al mundo la mamá del Kiko Fernández, se llamaban en esa época matronas, bueno, esa señora me trajo al mundo, y nací en ese lugar, hace 63 años. ¿Y cómo te acercas al mundo de la fotografía? ¿En qué tiempo? Te explico, el mundo, y debe ser como 20 y pico de años, 26 años, debe ser. Yo hacía comisiones con el gringo Kuhn, hoy fallecido, y le tengo que haber llevado seguramente a Fernando Cuervo, que en esa época era el fotógrafo de Maquena, comisiones a Fotocita en su momento y a Fotomanía después, y bueno, me fue interesando el tema, y así medio de casualidad. Y arranqué equivocándome, como todo arranque, y después me fui perfeccionando a medida que me iban corrigiendo los propios muchachos del laboratorio, me iban corrigiendo acá estos así, estos allá. Conocí un señor Carbinati, que era un fotógrafo ya besado, y me dio unas explicaciones, me dijo cómo era el tema del foco, cómo era el cielo y la tierra, cómo eran los laterales izquierdo y derecho, como para no cortar y no exponer en demasía, así que, bueno, arranqué y hace ya 20 y pico de años. Me tuve que actualizar no hace mucho, porque viste que ahora es toda la era digital. La tecnología, sí. Sí, y bueno, tengo un grato recuerdo de tu hermano Cachi, quien amé profundamente, fuimos grandes compañeros, junto con Fernando, y bueno, teníamos un poco de diversión también cada vez que había, por ejemplo, las confirmaciones o comuniones, que eran rollo de 36, y siempre tenía que estar presto, en esa época tenía una sola cámara, hoy tengo más de una cámara, pero en esa época era una sola, entonces teníamos que estar presto a que si el que venía era cliente mío y yo estaba cambiando el rollo, me sacara la foto vos, o sea el Cachi o Fernando en este caso, y bueno, nos ayudamos entre nosotros y nos prestábamos rollo y pilas con el tema del flash, y éramos una comunidad bárbara. De esa época, yo digo, por los años que no tiene, yo tengo una foto que me la sacó en la calle Lorenzo Gómez, antes de llegar, yendo por la Lorenzo Gómez, hacia el oeste, antes de llegar a la panadería Salaberry, ahí tenía un estudio de Emilio Sánchez, y Emilio Sánchez me sacó una foto, la cual el Cachi era bebé, tenía dos años creo, y yo era chiquito también, tengo una foto que me sacó Emilio. Yo no sabía que Emilio había hecho fotografía. Sí, 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 después Jorge Luis Álvarez también fue fotógrafo, Don Enrique, Marzoli más conocido, y de toda esa época... El cubano Lucero. El cubano Lucero también. Gailú, Gaitán y Lucero. También, sí, sí, sí. No, hemos tenido buenos fotógrafos. Y de esa época vos quedás, porque hoy tenemos mucha gente joven, Lucero Cachi ya no está. 30 fotógrafos hay. Hay 30 fotógrafos. Más los que vienen de afuera, por así decirlo, más los forasteros. ¿Y hay trabajo para todos, gringos? No, tampoco. Digo, en épocas tan difíciles. No, ya está comprometido el tema debido a que hasta los celulares hoy sacan unas fotos increíbles. Entonces, yo me acuerdo en la época de Bonanza, los domingos 7, 8 cumpleaños de 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, 6 añitos, hoy en día no los tengo. Bautismo de 8, 10 bautismos por domingo, tampoco los tengo. Repito, hay muchos, somos muchos. Yo empecé en Washington, siempre lo digo, gracias al doctor Faría, que en esa época era candidato a intendente, y me llevó. Después seguí en Tosquita y en Puyredón, que era como que no estaba atendido, esos tres sitios. Y bueno, agradezco infinitamente el haber podido comenzar de esa manera, porque yo me ponía, lo digo en tono de broma, pero fue real, me ponía, faltaba el cartel de neón, nomás que yo era fotógrafo los domingos en los bautismos, y pasaban todos, me saludaban, y nadie me contrataba, nadie me decía, si sacabé foto. Es la realidad. Sí, sí, sí. La tengo que contar porque creo que todos pagamos derecho de piso. Cringo, si hablamos un poco de la familia, vos tenés un hermano tuyo. Tengo un hermano mayor, un solo hermano. Yo creo no haberlo conocido, no sé, vive en el sur hoy. Vive en Bahía Blanca hace como 40 y pico de años. Tremendo jugador de fútbol del Club Atlético del Grano. Sí, sí. Goleador, 10. Y bueno, él está allá. Yo también me fui en una época, fui visitor médico allá tres años. Y bueno, él está allá, está contento, está feliz. Y viene a ver a su mamá de vez en cuando, cuando puede, cuando quiere. Bueno, ahora está jubilado, tiene un poco más de tiempo. Y bueno, ahora, si Dios quiere, para el próximo fin de semana, este no es el otro. El 22 cumple 67, así que vamos a estar con la Udelina allá, si Dios quiere. ¿Cuándo él tiene? 67, mi hermano. Tu hermano 67. Sí, mamá 88. 88. Sí, impecable. Impecable y gracias a Dios la vas a llevar a su. Dios quiera que le dé lo que se merezca. ¿Y nietos, gringo? Una sola nieta, tiene mi mamá, que es mi hija Priscila, y una bisnieta, que es mi nieta Alondra. Esa es la familia que tengo. Corta la familia, cortita. Sí, cortita, sí, sí. De todas las familias... Pero tengo grandes amigos. Eso te iba a preguntar. De todo este tiempo, ¿cuántos años tenés vos? 63. 63. Obviamente, uno concecha amigos siempre, ¿no? Gracias a Dios tengo a mansalva, amigos. Gracias a Dios. Los que me brindan siempre calidad y cantidad de tiempo, que eso es muy importante. Y los que no me hace falta que me vean todos los días, porque sé que están, si algún día necesito están, me lo han demostrado más de una vez. Así que estoy feliz por eso, más que nada. Yo digo porque por ahí, una vez hizo Pajarito de Almacé, un video. Un video donde nombra a todo, Campi, te nombra a vos, sobre la Padernera. Al Gringo Bonjoan. Al Gringo Bonjoan. Al Cacho. Los chicos de Sandroni, que son un poco más jóvenes todavía. Pero no estaban en esa época. No estaban en esa época. No, no. Eran más jóvenes. No, aparte no vivían, porque los chicos de Sandroni, los mellizos y el Betona, vivieron después de mucho tiempo en la esquina de Taís y ahora. Sí, sí, sí. Eso vivió la hermana de Beltrán Salaberry ahí. Ajá. Pero ellos vivían donde viven ahora, por la calle Cerviento. Lingo, ¿cómo ves el pueblo hoy, después de tanto tiempo? Enorme el pueblo. Enorme, enorme. Con mucho progreso lo veo. Calles asfaltadas, el gas, las cloacas, que bueno, están... Por ahí hay mucha gente que se molesta, pero no hay que molestarse ante el progreso. Para nada. Bueno, felicitar a los que están hoy por hoy dirigiendo la comunidad, porque en definitiva han logrado muchísimas cosas que antes no se lograban. Y nada, espero que sigan con el progreso. Bueno, ahora están remodelando la plaza. Lo veo muy grande, Maquina. Te voy a hacer una anécdota que me surge en este momento. En su momento dijeron que la cancha de Belgrano estaba en la periferia. Periferia. En su momento cuando Belgrano empezó con las obras y todo lo demás. Sí, sí, sí. Hoy en día está en el medio del pueblo, previamente. Hay 83 viviendas detrás. Sí, 83 viviendas. Bueno, con un proyecto ahora de los hermanos Pautazo, antes de llegar... O sea, de Belgrano vas por la avenida Rizati, antes de llegar a lo del Mono Sarrea. Sí. Jorge se llama, no es que le decimos Mono, para que todo el mundo lo conozca. Bueno, hay un lugar, creo que son 22 hectáreas, donde se van a apoblar también. Un proyecto. Un proyecto muy lindo de los hermanos Pautazo, Diego y Federico. Y bueno, eso va a ser también un progreso para el pueblo. Seguramente que así será. Yo ayer cuando íbamos caminando hacia la cancha, donde yo vivo, que vos estás, desde mi casa se ve todo, se ven las tribunas, se ve el galpón y te da la sensación que estás cerca, porque tenés 7 cuadras de ahí. Sí, claro. Tenés 7 cuadras de mi casa a la cancha, una locura. De igual manera, Roque, yo siempre digo que Maquena es 30 por 30. Son 30 cuadras para un lado y 30 cuadras para el otro. A pesar de que es, repito, 16.000 habitantes o más, y es un pueblo muy progresista. Yo siempre veo que vos querés un albañil, un plomero, un gasista, y no lo tenés. Tan saturado de trabajo. Y está visto de que, bueno, el pueblo se sigue construyendo. Gringo, a veces veíamos una foto con la BM1. Bueno, vos fuiste, en lo que tiene que ver con la radiofonía local de una época, porque hay varias radios, uno de los primeros locutores de la radio, ¿no? Sí, yo fui el primer locutor, con mucho nervio, por supuesto. Me grabé, en esa época era con cassette, y nada que ver lo que estoy hablando ahora a lo que me pasó ese día. Pero bueno, son la adrenalina y las mariposas, como siempre uno dice, en el estómago, porque, bueno, era una primera vez, había muchísima gente, yo no esperé que hubiese habido tanta gente. Uno por ahí hace un programa y está solo con el operador. Esa vuelta fue complicada. Que fue el acto inaugural. Correcto. ¿Estaba vos, Mario y Rodolfo, creo que estaban, tres? ¿Cómo fue? No, estaba Mario, yo y Luis Coenze, que era el director. Que fue el hacedor de la BM1 en su momento y director. ¿Y cómo ves hoy la radiofonía? Además también, de vez en cuando, te escuchamos en la radio. Siempre es un amor que lo tengo hasta el día de hoy, y ojalá que muera conmigo. Está complicado, está complicado el tema... La radio, estimo que como la televisión, vive de publicidad, y bueno, hoy en día las publicidades se han ido un poco, creo que arriba, o justamente a un precio. Debido a la crisis, ¿no? Debido a todo, debido a todo. Hoy en día todo el mundo cuida el peso, ¿no? Y no vuelve a quedarles así. Y se complica, y más cuando son muchos. Cuando hay que dividir la torta en tantos, es complicado. ¿Qué no volverías a hacer de estos años que tenés, 63 años que has hecho, y qué no volverías a hacer? Yo lo que no volvería a hacer es ser tan orgulloso, mal, male. No me condujo a nada, el orgullo no me condujo a nada. Pero bueno, vos te das cuenta de las cosas cuando ya tenés la edad que tenés. Yo he perdido muchas cosas por orgullo, un orgullo estúpido. He sabido pedir perdón cuando me he equivocado, y ojalá me siga equivocando porque significa que estoy vivo. Y eso sería lo que cambiaría, porque repito, he perdido muchas cosas. Muchas personas han pasado por mi vida, me han hecho algo que a mí no me ha gustado, y les he cortado el rostro y así, a lo bestia. O sea, ¿orgulloso, rencoroso? Las dos cosas. Pero yo digo orgulloso porque en definitiva no es como que te doy una nueva oportunidad. Si venís de mala leche conmigo, fuiste. ¿Y hoy la pensás? No, estoy tranquilo. Sí, yo no he sido nunca sutil, he sido un tipo muy frontal, siempre. He dicho cosas por ahí en lugares inadecuados y en momentos inadecuados. Y eso me ha llevado, repito, a que me hayan pegado duro. Y bueno, lo he asimilado y repito, hoy día no hago lo que hacía antes cuando era más verborrágico, más bestia y más impulsivo, porque en definitiva siempre el impulso es lo que no te frena. O sea, tenés que pensar, tenés que contar hasta 10. Es difícil a tener cuenta hasta el día de hoy, pero lo estoy logrando porque en definitiva no tengo tantas peleas como tuve siempre. No te deseaba nada eso, no te conduce nada. No, a nada, enemigo gratis. Pero uno se da cuenta después que llega a cierta edad, después de una larga trayectoria, ¿no? Yo repito, he sido muy bestia en decir cosas que por ahí muchos callan, las he dicho, y bueno, me las he tenido que bancar. Digo, porque se pueden decir, pero quizá de otra manera. De otra manera y en otro lugar. Porque por ahí da la sensación que quienes usamos un micrófono y la decimos de una manera no tan frontal, creemos que somos obsecuentes de la situación. Si vos supieras la cantidad de veces que mi compañero y tu compañero Pepe de la Fiori me ha frenado porque he ido en caliente por algo que no me ha gustado, o he visto a alguien de mala leche o alguna actitud que me ha dolido a mí, no estaría hoy por hoy ni siquiera, no sé, digo que vivo, pero tendría muchos bolonquis judiciales, posta, posta. ¿De Belgrano siempre, toda la familia? Fanático de Belgrano de toda la familia, fanático de River, menos mi hermano que es de Boca, y bueno, hijo de ferroviario, de una modista, feliz con lo que he logrado hacer en mi vida porque siempre no le he escapado nunca al trabajo, a pesar de que muchos dicen que tengo los nylon puestos, los nylon puestos me dicen siempre. Bueno, los trabajos míos han sido en su momento algunos muy pesados y otros no tanto, como el de hoy. Lo que pasa es que yo hoy escuchaba... Yo me divierto, te aclaro, todos los días me divierto. No, también yo hoy escuchaba en el programa de Folclore un recitado, se llama Nació Ginete, y por ahí en el recitado del payador que lo hacía, da la sensación como que si no trabajas en el campo no trabajas en ningún lado, y creo que por ahí hay una leve equivocación, porque no todo el mundo trabaja con la pala y no todo el mundo trabaja en una oficina, ¿no? No, no, por supuesto. Los trabajos son, y hay que darle hora, hay que darle experiencia, ¿no? Dice un tipo, me cobraste tanto por 10 minutos, y yo sabía cuánto me iba a sacar. Exactamente, más o menos. Es así, es la realidad de la vida. Gringo, gracias por el tiempo es corto en la tele, pero bueno, tenía ganas de invirtiarte hace muchísimo tiempo, y bueno, hoy se dio y seguramente que no va a ser ni la primera ni la última vez que te vamos a invitar, porque uno siempre va variando, los locutores siempre somos los mismos, el día de los locutores, los periodistas los que hacemos, periodismo, entre comillas, o informante, como sea, siempre somos los mismos, pero bueno, siempre vale la pena buscar otra gente. Cuando me necesites, acá voy a estar, te agradezco infinitamente, es la primera vez en la TV, no había estado nunca, y bueno, espero que lo haya pasado bien yo, y vos también, y el público. En definitiva, uno se debe al público. Exactamente, gracias Gringo. Gracias a ustedes.